Una vez que empieces a conectar los caimanes, que es como se les llama a este tipo de pinzas, es que nunca se deben de tocar uno con otro porque puedes ocasionar un accidente. Entonces lo que puedes hacer es colocar el caimán en esta posición. Si te das cuenta, en realidad no lo está mordiendo, simplemente está haciendo el contacto con el aislante y esto va a evitar que hagan contacto uno con el otro. Evita pasar corriente de un vehículo de mayor tamaño a un vehículo de menor tamaño. ¿Y esto por qué? Porque la energía que demanda tanto un motor como el otro es completamente diferente. Así que en dado caso de que tomes corriente de una pila que está generando más potencia de la que requiere tu vehículo, puedes dañarlo. Debes de saber que todos los cables pasacorrientes vienen acompañados de color negro y ya sea con color rojo, azul o amarillo, siendo el negro siempre la fuente de la tierra o el neutro y siendo los colores claros la corriente o la fase. Antes de conectar los cables pasacorrientes, en todo momento el vehículo donador debe de estar apagado. De esta forma vas a evitar un accidente en dado caso de que las pinzas caimán se vayan a apuntar y precisamente provoques un corto o daño a la computadora al vehículo donante. Todas las baterías vienen identificadas con el símbolo de positivo y el símbolo de negativo. Existe un orden en específico el cual debemos de seguir al conectar los cables pasacorriente. Número 1. Terminal positiva del vehículo descargado. Número 2. Terminal positiva del vehículo donante. Número 3. Terminal negativa del vehículo donante. Número 4. Conectar el cable negro no a la terminal negativa del vehículo descargado, sino lo vamos a conectar ya sea al chasis o al bloque de motor. Evita conectarlo a la carrocería, sobre todo donde tiene pintura, porque ésta funciona como aislante y podemos tener problemas al aterrizar la tierra. Así que busca un lugar, de preferencia un tornillo que sea del chasis o una parte de la carrocería que no tenga pintura. Jamás debes de conectar la tierra del vehículo descargado a su terminal de la batería, puesto que puedes dañar la computadora y no precisamente del vehículo que está descargado, sino del vehículo que te está donando la corriente. Por ningún motivo vayas a provocar estos choques, por mucho que tú lo hayas visto en algún lugar, o por hacerte el gracioso de precisamente generar chispas haciendo esto, porque lo que estás ocasionando es precisamente un choque de energía positiva con energía negativa. Y eso definitivamente, así sea cualquier aparato, ya sea electrodoméstico o mucho más, hablando de algo más delicado como lo es la computadora de un vehículo, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos un cable de corriente positiva con uno de corriente negativa? Pues precisamente se genera un choque de corrientes y esto genera un corto. Así que a toda costa evita que se junten estos dos polos. Al momento de estar conectando las terminales o las pinzas caimán en las terminales de la batería, debes asegurarte que estén bien sujetas. Me ha tocado ver en ocasiones que por el temor de que vaya a surgir precisamente una descarga en el vehículo descargado o en el vehículo donante, no se aseguran que la pinza esté bien sujeta y precisamente se genera una unión entre las dos pinzas y esto genera un chispazo que definitivamente, como ya lo hemos venido repitiendo, esto genera un daño al vehículo donante. Así que de principio a fin, debes de tener el suficiente cuidado para que esto no suceda. Una vez que ya dejamos encendido el vehículo donante durante unos cinco minutos previos a arrancar el vehículo descargado, no es necesario que después de que encienda el vehículo descargado, lo dejes aún conectado durante un muy buen rato. Los vehículos no están diseñados para estar trabajando precisamente los dos juntos conectados con estos cables pasacorriente. Una vez que ya el vehículo encendió, vamos a desconectar los cables con el debido cuidado, pero debes de permanecer con el motor encendido al vehículo que estaba descargado para que genere la suficiente batería y no requiera que te vuelvan a pasar batería. Y pues bueno amigos, con este video prácticamente estamos concluyendo ahora sí esta serie de videos relacionadas con el vehículo. Ya nada más me falta subir un último video que es precisamente los puntos ciegos a eliminar durante la conducción. Yo soy tu amigo Leo, como siempre es un placer. Nos vemos en la próxima.